Bueno, hemos llegado aquí al monasterio de Sobrado dos Monses. Bueno, estamos entrando por la puerta de Santa María. Y nada, vengo aquí, supongo que puedo echar unas fotos o lo que sea. En fin, así estamos. Y bueno, pues... Entra una propiedad privada, no he entrado, no lo sé, no me pone nada, pues nada. Voy a acercar por ahí, a ver si puedo disparar una foto, si fuera. Está todo nuevo, reconstruido. ¿Cómo estaría inicialmente? No lo sabemos, ya es conocido. Lo tendremos que leer por ahí, por la Wikipedia. La verdad es que de forma, bueno, que tienen aquí una vista muy bonita. No sabemos si se podrá grabar o no se podrá grabar. De momento en el momento, es para el crono. Voy a continuar, no sé si tendrá alguna hora de visitas o no tendrá. En fin, bueno, pues... Si tiene esta tarde hora de visitas, pues nos acercamos. Y si no, pues ya, ya veremos ahora. Otra vez será. A ver, de las muchas otras que se ha visto. Y bueno, voy a tirar algunas fotos. Y esto es lo que se va a ver de aquí. Todavía tenemos que irnos hasta Castro. Y en Castro allí terminamos. Esto lo veis. Y ya está.